¿Qué es la embajada americana? ¿Qué es la embajada americana? ¿Qué es la embajada americana? La petición que le hemos hecho sobre el arreglo del camino y es necesario por nuestra escuela. Ok. Bueno, hola. Yo me quejo de la empresa de buses de Santana porque es demasiado mala. Siempre nos toca esperar mucho rato y tienen un pésimo servicio. Sí, buenas tardes. Yo me quiero quejar del gobierno y de la caja que no nos está dando prácticamente a los asegurados el asunto de las citas de Radio X. Demasiados tardes las están dando para dos, tres meses. Yo pienso que hay gente que la están ocupando para más rápido porque la enfermedad no puede esperar tanto. Muchas gracias. Buenas noches. Me quejo de que la policía municipal anda muchos identificados sin papeles de aquí de Costa Rica y los dejan. Bueno, no les hacen nada ni les dicen nada. Y otros muchachitos vendiendo cigarros hay. Uno que tiene un negocio en la pulpería no puede ni vender cigarros sueltos. Lo multan o hasta la cárcel puede ir. Y ellos sí pueden andar aquí en la pura capital. Buenas tardes. Yo me quejo de que en el fierro, en el alto de Ocho Mogo, necesitamos un puente urgente porque la autopista es muy peligrosa. Deseo que el gobierno colabore con ese puente. Buenas tardes. Mi nombre es Joey Jiménez. Yo me quejo de la cochinera de tren que nos mandaron a Cartago. Por favor, gobierno, no traigamos chatarra. Hagamos un tren de primer mundo, por favor. Yo me quejo de a la abuela que hoy fui a una cita y me dijeron que no me daban cita porque no tenía que actualizar papeles y es algo totalmente mal porque yo necesito que me atendieran y no me atendieron. Entonces necesitaba la cita porque pedí permiso en el trabajo y no me dieron la cita. Entonces perdí el día y ahora quién me va a pagar el día. Buenas. Yo me quiero quejar de... Bueno, estamos hablando de una ley del maltrato animal y realmente esta ley no se ha cumplido. Creo que como animalista que soy deberíamos, todos los costarricenses, apoyar esa ley para que el maltrato animal cese. ¡Gracias!